Quiero un besquibukui Un McWhopper Y bueno, voy a sacarle el micrófono ¿Chao Kamla? ¿Una Coca-Cola? Sí, yo quiero... ese tiene números... ¡Hola, mi guinez! ¡Hola, mi guinez! ¿Cómo están? El día de hoy... Voy a parar esa cosa... Bueno... El video del día de hoy va a ser este tipo... ¿Cómo lo llamo? ¿Es un challenge? ¿No es un challenge? Bueno, este es un video de entretenimiento... En donde tengo que hablar... Ay, no... Creo que tengo que decirle como un background... Tengo que darles como un poco de información... Bueno, la cosa es que... Empezando que el español es súper, súper difícil, ¿verdad? Entonces, para personas que no han recibido clases de español... Obviamente van a tener un acento... Y van a, pues, no tener un español muy fluido, ¿verdad? La cosa es que... Yo he escuchado a muchos asiáticos que hablan el español muy diferente... De una manera muy particular... Porque, primero que todo, vienen desde China a Costa Rica... Y empiezan a trabajar... Pero ellos no reciben clases de español... Entonces, por lo tanto... Cuando entablan una conversación... Ellos escuchan... Por ejemplo, escuchan el sonido Pedro, ¿verdad? El nombre Pedro... Entonces, ellos lo pronuncian a como lo escuchan... No es como que... Articulan muy bien esto y lo otro, ¿verdad? Por lo tanto, el día de hoy el video va a ser hablando como ellos... La intención de mi video no es para nada ofender a las personas... Sino que sea un video de entretenimiento en donde nos podamos divertir... Porque, pues... Muchas personas que yo conozco, cercanas mías, también hablan así... Por lo tanto, no me estoy burlando... En lo absoluto... Y lo que yo quiero saber es que si las personas que me atienden... Por ejemplo, en estos restaurantes de comida rápida... Si se burlan de mí... O... Les parece muy gracioso como hablo... Y cosas así... Porque detesto eso... Como que te critiquen... O que te menosprecien por como hablas... Porque no hablas perfecto un idioma... Aquí vamos, amigos... Iniciamos con McDonald's... Espero que todo salga bien... Y... Bueno, me presento... Mi nombre es Chiqui Chen... Bienvenidos al canal de Coco Chiqui... Y... Ahora sí, empecemos con este video... Estoy un poco nerviosa... No sé qué va a pasar... Tengo que practicar bien como hablar... Y qué pedir... Arranquemos... Baby... Usted usa mi celular para grabar... Y está lloviendo tras de eso... Ya no sé qué pedir... Me toca a mí... Ya todos los carros pasaron... Hola, buenas y bienvenidas... A todos por favor te ven... ¿Aló? Buenas y bienvenidas... Eh... Un queso... Buguesa ese... ¿Perdón? Un Buguesa... Comelo ese... Buguesa queso... Una queso burguesa... Un... Un... Una queso burguesa... Un suggestion... Un rdt... Lo que crees es... O sea... Un rdt... Vamos por favor... Un rdt... ¿Lo van a hablar? Una queso burguesa... ¿Una queso burguesa? Ah, para llevarlo. ¿Claro? Oh, oh. Chau, Kamla. ¿Una Coca-Cola? Chau, Kamla. Ok, si gustaba esta ventana, mi jefe te va a estar ayudando. Adelante. Ajá, adelante. Oh, oh. Gracias, gracias. Amor, el jefe. Y se me va a ver grabar. Oh, hola. Mi hijo, ¿qué le... Hola. Hola, yo pedí un queso burguesa. Ajá. ¿Solamente? Eh... Ah, sí. ¿300? ¿Sin papa ni refresco? Oh, solo un. Creo que llame si hubo un... ¿Pero mis cerezas? Gracias, gracias. Gracias. No, 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 no. ¿Qué es pelo? No, allá. En la otra. Ah. Se estaba riendo. Se estaba riendo. Se estaba riendo. ¿Queso? Eh... Eh... ¿Qué eso? Queso burguesa. Oh, oh. Un. Oh, oh. Gracias, gracias. ¡Oh, Dios mío! Bueno, amigos. No, wey, you have to show them. Muéstrales la queso burguesa. Yo le dije que iba a ser muy cringe, so you don't come with me. ¿Verdad que no es ahí, amor? Ahorita, mientras estamos esperando el carro, aquí tenemos un queso burguesa. Me dice la, baby. ¿Me dice yo? No, no me sé. A mí no me gustan las quesas hamburguesas. ¿A usted qué le encantan, eh, May? Es su comida favorita. Es que es como lo más simple que hay en la vida. Si me voy a comer una hamburguesa... Y en algún cuecho. No se imagina. No, 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 no. No cuechas. Y bueno, la cajera me estaba viendo esto. Es como... Pero yo creo que más bien se estaba burlando de mí. Este McDonald's que queda aquí en Plaza del Sol es lo peor, porque ¿cómo puedo pasar? Creo que nos tenemos que dar una gran vuelta, eh. Hay que ver aquí, el drive-thru de KFC. ¿Eh? ¿Listo? Camcha. ¿Y ese por qué parqueó ahí? En línea blanca. Baby, ese no es drive-thru. Sí. Ah, no, perdón. Era por allá. Sorry. Tiene que salir. Por eso yo creí que ahí era la salida. Bueno, amigos. ¿Me gustó? Sí. Mejor que otros. Igual. Pero la verdad huele bien. Bueno, amigos. Nos fuimos del lado equivocado de KFC. Ahorita vamos de vuelta a la entrada de KFC. Nos vemos en la fila. Aquí a la derecha. O sea, pero la gente cruza como que si la carretera fuera de ellos y son niños tras de todo. Es aquí, baby. ¿Aquí? Sí. Qué feo. Yo leí que era aquí. Creí que era allá. Que para ir a este KFC es mi primera vez como el. McDonald's de KFC fue mi primera vez. Entonces, vamos a ver. Oh, vea. ¿Qué? ¿Se puede pasar? ¿Se puede pasar? Este lado ahí. Oh, my God. I'm so scared. Qué estrecho. Allí hay un mae de globo y me va a judge me. Amor, ¿qué quiere? No quiero nada. Un biscuit. Un biscuit. Un biscuit. Pela, pela. No, no, no. Pela, un momento. Ah, no. Biskuits, eh? Eh... Un... Hola, aló. Hola, buenas tardes. Ah, quiero un biscuit. ¿Biscuit? ¿Biscuit? ¿Busquit? ¿Hay cuatro cuotas? ¿Cuántas tienes? ¿1? ¿1 bisquit por 400 o 2 por 750? También 8 por 250 ¿Cuántas cuotas? 1 por 400 5 por 1 Espera un momento, espera ¿Qué es los dos? Espera un momento ¿Tenía un bisquit y algo más? ¿Un bisquit solamente? No, ¿qué le doy? ¿Dos bisquit y algo más? ¿Dos bisquit y algo más? ¿Dos para llevarlo? ¿Puedes avanzar? Gracias, gracias Hola, buenas tardes Esperían 750 ¿O qué le doy? Son dos bisquits 750 ¿Sólo tiene esto? Ah, sí Comen Oh Muchas gracias ¿Tienes salsa? Va miel Ah, ah ¿Es salado? Eh, sí Oh, ok Oh Huele delicioso Bueno, amigos Ahorita vamos a ir a Taco Bell Y queda como a 5 minutos de aquí Vamos a ver qué tal Qué compramos Y cómo nos atienden Ahorita nos vemos Tú también a hablar un poco Amigos, hemos llegado a Taco Bell Vamos a entrar No hay nadie ¿Qué ha estado? Ah, sí todos me van a juzgar hola Ana Chandy, bienvenido eh, si yo quiero eh ese tiene números ese tico ¿viento el box? no, 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 ese ese como que tiene ese salsa, losa ese carne tilita ¿cómo usáis? oh, oh, ¿cómo se llama? ticoe si gustaban esa ventanilla no, yo que le ese ¿cuál tenés? ah, yo que le ese ah, ¿cómo llama? ticoe o ¿cuánto tenés ese? viene, el coco viene en dos tapitos está casi dividido ¿así lo quieres? o solo un taco individual o ¿tú que le uno? un taco un ah, pa un pombo ah, no solo los tacos chanjieko 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 uno ah, un ventanilla eh, ese tlae ¿qué es eso? losao salsa rosada o licor sí está bien uno uno ah ventanilla gracias guau que buena atención en Taco Bell yo creo que todo el momento se vio oscuro pero bueno hay demasiada gente hay demasiada gente en Pocoito Chole como con seis mamas nueve y noventa ah, sí gracias muy buena atención ah, gracias gracias no me dio diez colones ¿aló? ah, no, gracias eh, llama a la... a la muchacha a ver la llama ah, muchas gracias es que estoy grabando un video quiero aparecer ¿ah? quiero aparecer no muchísimas gracias hasta luego hasta luego gracias bueno amigos hemos concluido nos vamos a parquear para hacer el outro amigos estoy lista para decirles todo lo que pasó la cosa es que en McDonald's ¿cómo cree que fue la atención? digamos que fue bien ¿verdad? de uno al diez yo le daría como mmm un ocho o siete ¿verdad? más o menos luego en KFC que yo pedí dos biscuits mmm mmm le daría como un seis ¿usted? seis, siete la atención no fue tan buena pero luego la muchacha en la caja al final yo le sonreí ella me sonrió le dije muchas gracias que si tenía miel la atención de ella muy bien pero yo sentía como que ella un momento se frustró un poco que no sabía que estaba pasando como... y... no, no, no ahora que me recuerdo no, en McDonald's la atención no fue muy buena ¿sabe por qué? porque ellos estaban hablando y cerraban el micrófono y se ponían a reír eso fue en McDonald's ¿verdad? yo les decía algo me escuchaban, cerraban el micrófono y luego me volvieron a preguntar y me volvieron a hablar entonces por eso es que siento que McDonald's no fue un buen servicio ahora sí, que me recuerdo de eso vamos a bajarle el puntaje ahora, en KFC sí vea eso oh my god en KFC sí fue bastante mejor un poco mejor al final la señora que me atendió la muchacha que me atendió fue muy buena muy amable digamos porque yo le pregunté que si esto tenía salsas ella me dijo que tenía miel bueno, muy bien ahora en Taco Bell yo diría que fue el mejor la mejor atención porque estaba viendo que adentro había demasiada gente y tras de eso la señora salió al drive-thru al auto Taco Bell a la muchacha salió a atenderme y me dice como ¿qué es lo que quiere? ¿cuál número es lo que quiere? entonces yo le dije ese es el número 6, número 6 entonces y así fue como me atendió ella y tras de eso en ese momento que la muchacha iba saliendo en la ventanilla se podía ver al May asomándose como y yo fue toda una experiencia me encantó esto pero mi novio dice que estoy hablando muy mal o muy bien que estoy hablando muy bien y que así no debería de ser porque el español de los no es tan bueno es porque amigos lo vuelvo a recalcar ellos vienen de una vez a trabajar no hay tiempo para estudiar español entonces son muy ¿cómo se dice? hard workers muy trabajadores y no aprenden el idioma sino que solo como conviviendo con las personas y trabajadores así es como ellos lo aprenden y lo escuchan porque esto lo sé por experiencia propia mi mamá o sea ella solo escucha lo que la gente dice y ella solo lo repite por ejemplo si dicen bueno lo que más risa me da es cuando dicen Pedro porque antes teníamos un cliente que se llamaba Pedro entonces mi mamá le decía pedo, pedo, pedo pedo, ven para acá pedo si mi mamá está viendo esto solo sé que es de entretenimiento más, 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 más más, más, más más, más, más aquí tenemos el taco el ticobel amor este es el que yo le dije que tiene que probarlo ¿cuál era? el biscuit venga vamos a probar nuestra caja de biscuits huele riquísimo a usted le gustó oh pero a usted le gustan los biscuits con miel déjeme ir usted cree que esto sea hey no verdad porque no es frito ok no, hice cucarón pero voy a comer un mordisco porque ya me cepillé los dientes mmm 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 ASMR mmm 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 miren miren ahora ese ticobel tiene que probarlo veis ella dijo que es rico bastante rico vea que montón de salsa mmm que voy a morder y luego se lo doy ok mmm 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 amigos vean esa no hay que tiene el pelo así afro que la peluca oh my god este ticobel es como de esos tacos enrollados que hay aquí en Costa Rica enrollados con carne mechada y luego encima le ponen repollo y salsa rosa es esta exactamente solamente que es en forma de taco amor si hija verdad es delicioso bueno a mi me encanta yo diría que de tacobel es como de unos uno de mis tacos favoritos top tacos favoritos mmm y bueno amigos después de grabar esto ahorita vamos a ir al mall a comprar regalos estoy emocionado mmm 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 vamos a ir a comprar balas porque eso fue lo que pidieron de regalo de navidad no miren pruébelo quiero ver su impresión a ver que tal el taco uuuh le gustó no es bueno no en serio soy decepcionada soy decepcionada mmm coma este no quiere este amor me tocó comerlo todo yay no 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 mentira jajaja mmm pero porque no le gustó beber ay como lo quiere extraordinario la llené y todo la llené y todo si ya viene ¿como ya viene? un chile me voy a tapar con el chile jajaja jajaja no me dieron servilleta oh my god ese carro estaba dando a reveso me asustó esto fue todo si quiero hacer otro video que sea como dar tips a personas que me atienden bien sería muy bueno para estas épocas salud muchas gracias amigos por ver este video hasta aquí muchas gracias por tanto cariño por tanto apoyo por sus comentarios tan lindos quiero mandarles Salud Quiero mandarle saluditos a esta personita de aquí A todos los que aparecen aquí Muchísimas gracias por tanto cariño Por tanto apoyo Y pues si llegaste hasta esta parte del video Comentame Comentame Fer, Fer La muchacha se llamaba Fer Y así vas a aparecer en mi siguiente video Como también comentarme este último emoji En mi última foto de Instagram Y si te gustó este video No te olvides de darle like al video Suscribirte al canal Y comentarme cuál fue tu parte favorita Estaría muy interesante leer tu parte favorita Y pues amigos muchas gracias Ya saben no hay que hacer chistes ¿Por qué? Porque en la vida solo hay una Hasta luego ¿Se siente mal? No estoy bien ¿Sanfung eh? No Sí un poquito Oh my god Entonces vamos a comprar Chau